Malekrim, Malekrim Dorado que nació en el campo y no fue sembrado Malekrim, Malekrim Dorado que nació en el campo y no fue sembrado Y fue mi amor Quien me dijo a mi que esta mal del campo es una alegría Y fue mi amor Quien me dijo a mi que esta mal del campo es una alegría Música Alegrim, Malekrim Dorado que nació en el campo y no fue sembrado Y fue mi amor Que me dice así que a flor tu tiempo es alegría Malekrim, Malekrim Malekrim, Malekrim